Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Karen Murillo Fombeck, soy diseñadora gráfica especializada en marketing digital. Quiero invitarlos de la semana del 21 al 25 de septiembre junto con la Escuela Carne para que podamos ver los medios digitales. Ahí tocaremos temáticas como la anatomía del post, estrategias dentro de la comunicación visual, aplicaciones que nos van a poder ayudar para poder publicar en las diferentes redes sociales. ¡Los espero!